Spider-Man No Way Home reveló un gran vistazo con la revista Empire, solo fueron algunas imágenes y confirmaciones que vinieron con esta revista. Sony está manteniendo en privado muchas otras cosas, sobre todo la posible aparición de Tobey Andrew en el filme. Pero las imágenes en alta calidad han revelado algunas cosas bastante interesantes, entre ellas la posible implementación de tecnología Stark en esta cinta. Atentos que aquí comienza este video, así que chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Yo lo sé, yo sé lo que muchos de ustedes dirán en este momento, otro puto villano de Spider-Man vinculado a Iron Man. Pero las cosas no son tanto como piensan. Primero, esto no es algo confirmado, es algo peculiar que he podido detectar en la imagen del Doctor Octopus en alta calidad. Y creo que muchos de ustedes también han podido detectar lo mismo. En Homecoming tuvimos el origen del buitre modificado para encajar mejor con el UCM, vinculando a Toomes en una vendetta personal contra Tony Stark. Y esto lo llevó a enfrentarse a Spider-Man. Lejos de casa utilizó la misma fórmula en cuanto al villano. Colocaron a Quentin B. como un ex empleado de Stark quien está furioso porque Tony ridiculizó la implementación de sus drones. Como una especie de terapia cara. Misterio lideró a un grupo de ex empleados de Stark para poder arruinar la vida de Peter Parker. Pero esta vez la cosa es diferente. Los cinco villanos del multiverso están confirmados como personas de otras realidades. Y las cuales corresponden a las tierras creadas en los universos de los directores Sam Raimi y Mark Webb. Estos siniestros no son ex empleados de Stark o algo por el estilo. Pero al parecer tendríamos nuevamente tecnología de Iron Man involucrada. Y la verdad lo veo de forma independiente a los otros filmes. Porque para esta película a mi me parece que tiene total sentido. Primero la imagen del Doctor Octopus donde están sus cuatro tentáculos. Tiene una muy interesante toma de los brazos metálicos. Los cuales llevan los colores rojo y dorado. En su gran extensión. Recordemos que los brazos siempre han llevado el color dorado desde las películas de Sam Raimi. Teniendo en cuenta que este es el mismo personaje luego de su muerte del río. Entonces continuará llevando ese color. Pero misteriosamente también tiene el color rojo. Lo curioso también es que las luces rojas de las cabezas de los tentáculos no están presentes en la imagen. En el trailer si las vimos. Pero aquí parece que están ausentes. O simplemente están apagadas. Recordemos que el color rojo en esas luces significa que la tecnología artificial depredadora de los brazos son las que controlan la mente de Otto. Pero si la luz es blanca entonces Otto está en control de los brazos. Es posible que el Dr. Octopus haya logrado poner sus brazos sobre tecnología de Tony Stark para tener una mejora. Otto Octavius habría analizado el metal con el que se crearon los trajes de Tony. Llegando a la conclusión que es un material mucho más fuerte. Y también mucho más liviano que sus brazos. Por lo que empezó a reemplazar partes de los tentáculos con partes de uno o varios trajes de Tony. Es por eso que él tendría también el color rojo en toda la extensión metálica. Al igual que el color dorado. La otra opción no tendría nada que ver con Tony Stark y es simplemente una coincidencia en el color dorado con rojo. Lo que podría significar todo este color rojo en los brazos tal vez sea porque la inteligencia artificial ha tomado completo control de Otto. Y son ellos los que unificados son el Dr. Octopus. Recordemos que en el universo de Raimi él nunca se llamó a sí mismo como el Dr. Octopus. Ese nombre se lo puso JJ Jameson. Al morir es posible que al estar tanto tiempo sumergido en el río. Otto habiéndose redimido habría muerto por falta de oxígeno en el cerebro. Básicamente su conciencia falleció y los brazos aprovecharon para tomar posesión total del cuerpo. Y es en ese momento que pasan al UCM. Como les dije antes la razón por la que los brazos tendrían todo el color rojo. Es porque ahora ellos están en completo control del cuerpo de Octavius. Y lo demuestran de esta forma. De igual manera no me extrañaría que los villanos usen tecnología Stark para tener una mejora. Tony e Industrias Stark son una compañía mundialmente famosa en el universo de los Vengadores. Y tienen tecnología que ninguno de los villanos habría visto en su universo. Norman con Industrias Oscorp buscó desarrollar básicamente un suero de super soldado para los militares. Y logró crear uno con el efecto secundario que lo terminó volviendo un villano. Si llega al UCM es un hecho que Industrias Stark llamará su atención. Y verá la forma de usar esas armas para mejorar su traje. Y crear un mejor planeador. Además de muchas armas mejores. Dillon también es científico. Al igual que Kirk Connors y Octopus. Por lo tanto creo que es un hecho que estos villanos buscarían utilizar algún tipo de tecnología Stark. Lo único con lo que tengo problema es si es que la filtración logra ser correcta. Y los villanos utilizan un reactor ARC de Tony. Y este reactor se convertiría como eje central en la trama para crear un portal. Está bien que utilicen tecnología de Tony para sus trajes, mejoras, etc. Pero si buscan que la tecnología sea el eje central para cumplir una de sus metas. Entonces estarían repitiendo lo mismo que Homecoming. Con el buitre tratando de secuestrar tecnología de Tony para venderla en el mercado negro. Y lo mismo que en Lejos de Casa donde Quentin Beck buscaba utilizar la tecnología de Tony la cual heredit. Para así utilizar el satélite de Stark y los drones para poder engañar al mundo con las ilusiones. Por otro lado otra de las imágenes revelada por la revista Empire. Tiene al Peter Parker de Tom Holland en unas catacumbas las cuales serían las del Santum Santorum. Alrededor vemos las paredes y vegetación creciendo. Pero atrás de Peter está una cámara la cual podría ser una especie de estudio del Hechicero Supremo. Hay lámparas, cajas, etc. Lo que podría significar que este es el lugar donde Stephen Strange ha estado realizando el estudio de la Gema del Tiempo desde el final de los eventos de Endgame. La descripción oficial de Multiverso de Locura indica que el Hechicero Supremo estaría continuando con el estudio de la Gema del Tiempo cuando ocurre todo el tema con Wanda. Lo que se han dado cuenta muchos usuarios es que esa cámara sería el lugar al que llegan Ned y MJ en las imágenes oficiales de No Way Home. Las cuales salieron ya hace un tiempo. Como pueden ver en la siguiente imagen las escaleras que aparecen atrás son las mismas de la imagen donde están Ned, Peter y MJ. Posiblemente ese sea el momento en el que sus amigos lo visitan luego de haber buscado refugio en el Santuario. En un primer momento Peter buscó a Strange para realizar el hechizo. Pero cuando todo se complica entonces él habría vuelto al Santuario. Para quedarse ahí mientras busca la forma en la que pueda revertir o arreglar el hechizo. Es en ese tiempo en el que Ned y MJ lo visitarían. La otra imagen que tiene a los tres investigando sería en uno de los escritorios del estudio de Strange. Ahí Ned les estaría enseñando algo. Tal vez sean reportes de avistamientos de otros Spider-Man los cuales Peter desconfía porque él todo el tiempo ha estado en el Santuario. Creyendo, como dicen las filtraciones, que Misterio estaría detrás de todo esto. Pero en realidad serían avistamientos de los Spider-Man de Toby y Andrew. O tal vez estén viendo reportes de villanos apareciendo en la ciudad. Y buscando algo en diferentes compañías de tecnología. Lo que llevaría a Peter a enfrentarse por primera vez contra los siniestros. ¿Qué opinas de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. Adiós.